El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Nos encontramos hoy viernes, finalizando una semana, primera semana de vacaciones para muchos. Y estamos aquí para compartir nuevos temas interesantes de la crianza a la paternidad. Los viernes, en las últimas tres, cuatro semanas, las hemos dedicado al juego. Hoy no vamos a hablar precisamente del juego, pero voy a empezar con una pregunta a manera de juego, a ver si dan con el tema de hoy. Moni, la saludo y atenta a la pregunta. Primero, dicen que ven más allá del espectro de la luz, que escuchan todo tipo de sonidos, incluso hasta su fluido sanguíneo. ¿Qué son seres con un ADN diferente? ¿Qué es? A, un nuevo X-Men que va a estrenar película próximamente. B, un metahumano que llega a conquistar el mundo. C, una mamá enojada. D, un niño de la nueva era. Sí. Una mamá enojada. Tiene todos, tiene todos, tiene todos los ingredientes para la respuesta. Pues yo enojada, es un tío todo eso que usted dijo. Claro, no, todas lo hacen. Ven más allá del espectro de la luz, escuchan todo tipo de sueños y tienen una ADN diferente, sí, también. Lo que sí está claro es que los niños de la nueva era, que era la opción D, son niños extremadamente sensibles. Y ustedes posiblemente tengan uno en su casa con el que les haya costado tal vez la convivencia, justamente porque no han descubierto que se trata de uno de ellos. La manera de acercarse, de entablar una conversación, saber además cuál es el propósito de esos niños, digamos, en este planeta, en esta dimensión. Cuál es su responsabilidad, se dice también que muchas veces les han dado como unos poderes sobre humanos que no están ciertos, son niños comunes y corrientes que tienen simplemente una sensibilidad especial que hay que saber direccionar y abordar. Por eso, como puede ser muy posible que tengamos a alguno en la casa que no hayamos detectado y eso esté incomodando la crianza, la manera de relacionarnos, de comunicarnos. Y hoy encontremos que esa es la razón, podamos entender cuál es ese camino correcto para llegar al entendimiento con los hijos que tenemos y que nos han tocado porque ellos nos han elegido. Así que bienvenidos a este programa que más allá de lo de allá, tienen mucho de aquí. Niños de la nueva era con muchos nombres, índigo, de cristal, arcoíris, de las estrellas, psíquicos. Pues bueno, vamos a aprender qué significan todos estos términos, cómo están relacionados con la crianza, de qué nos pueden servir, qué podemos identificar en nuestros hijos. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten todas sus inquietudes, sus experiencias y aprendamos de este tema hoy, los niños de la nueva era. Vamos a ver un video, no de los niños de la nueva era posiblemente, pues yo diría que hoy todos los niños son de la nueva era, son niños nuevos que han llegado en esta era, todos con condiciones y capacidades diferentes y capacidades especiales. Hay una gran diferencia que ha sido transversal a la historia de la humanidad y de la creación, los hombres y las mujeres. Muchas mujeres, por lo general, nos ilusionamos con una hija mujer, pero llega un hombre y nos sorprende gratamente cuando abrimos las puertas y nos dejamos sorprender. Este video simplemente habla de lo maravilloso que puede llegar a ser tener un hijo varón. Ahí está, la maravilla de tener un hijo hombre, que es difícil cuando se espera, lo estamos comentando, sobre todo en el primer embarazo, se espera una mujer y llega un hombre. A mí me dio muy duro esa ecografía en la que me dieron el sexo, tragué profundo. Me decía mi hermanita, recuerdo muy bien, como hay gran diferencia de edad entre ella y yo, a propósito, tema del lunes, me decía, pero si ya me tuviste a mí, ya tienes una niña, llega el niño. Pero también luego descubrí que era mucha presión, pues había muchos que querían la niña y bueno, y entonces uno se deja llevar y por darles gusto y demás, pero ha sido una maravilla. Pues haber tenido un hijo hombre, ya me dio susto. Llegó luego Florencia. Ya luego cuando me dieron que era niña, ahí sí me asusté. Pero bueno, ahí vamos, esa es la vida. Tendré que experimentar con la taurina. Todos, todos son maravillosos, pero hoy nos vamos a concentrar en los denominados niños de la nueva era y para ello está aquí lista nuestra vida real. Nuestra vida real hoy, son dos y mitad, ya uno está por ahí redecorando nuestro set, jugando. Maia, ¿cómo estás? Dile, hola. Maia, no es Maia, sino Maia, sin tilde. Maia. Maia, Maia. Y Marcela Pérez, es la mamá de Maia. Marcela, bienvenida. Mucho gusto, gracias. Maia tiene año y medio. Año y ocho meses. Ocho meses, muy bien. ¿Y es una niña cristal? Es una niña cristal, ok, muy cristal. Como no sabemos nada de eso, vamos a empezar por el principio. ¿Ustedes por qué empezaron a tener como relación con este tema? Pues siempre nos ha gustado mucho como todo este tema en todos los sentidos. ¿Por qué lo conociste? ¿Cómo llegaste a él? Tengo, conozco a Liliana. Ajá, nuestra experta. Nuestra experta, la conocí maravillosamente hace tres años con todo este tema y nos gustó mucho. Ajá, entonces llegamos pues como a esto y es muy bonito pues como ver la personalidad de tu hijo y todo eso explicado desde esta forma. ¿Qué te pasó, mi amor? Ayúdame, mamá. Maia necesita ayuda. ¿Qué quieres, Maia? ¿Qué quieres? Ayúdame, mamá. ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué estás buscando? Ah, ya quieres sacar algo para... Yo tengo uno aquí. Mira, yo estoy por ahora tomando nota como del comportamiento de Maia, pues para que logremos entender, no porque sea malo ni bueno, esta es nuestra vida real y aquí esto está permitido, sino como para que logremos entender como las diferentes personalidades de cada uno de los niños que abordaremos hoy. Ya nuestra experta, por supuesto, nos explicará. Maia nació y como que ustedes ya tenían de alguna manera relación con el tema. Sí. ¿Buscaron como de una encasillarla en alguna de las categorías? No, para nada. Es más, como que no hemos buscado, buscado, sino que yo hablo con Lili y Lili me cuenta, veo que Maia es una niña cristal y ya como que uno va mirando más cosas, pero como nunca, nunca hemos tratado de encasillarla en nada. ¿Qué te ha sorprendido como el comportamiento de ella? Es muy activa, muy, muy activa y es una niña muy sensible, pues con muchísimos temas, pues ya un poquito más allá es muy sensible. ¿Qué ejemplos pudieras como relatarnos que nos hagan como aterrizar un poco en el tema? Por ejemplo, en estos días, y creo que a muchas mamás les ha pasado, estábamos en la casa, y estábamos en la casa y empieza a decirme, es que señor, señor, pues no había nadie y es uno como que, ¿quién está ahí? Y empieza es que tú, 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 sí, total. Entonces, es uno como que bueno, listo, quién sabe qué vio. Otra vez empezó, niña, 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 no, niña, no, yo soy como, no hay nadie. ¿Y desde qué edad, Marcela, se da esa clasificación? No, empezó hace poquito. Porque es que apenas tiene un año, ocho meses, diría uno que está muy pequeñita, para tener esa denominación. Aunque los niños, yo pienso que desde que nacen, sí, son muy diferentes, o sea, todos tienen como esas cosas. Por ejemplo, muy chiquita, muy chiquita, lo que hacía es que era ahí solita en la cuna y empezaba a reírse sola, como por detrás de mí, miraba así de atrás y se moría de la risa. Ay, no, 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 Maya, no te liabas. ¿Qué es lo que te conecta, lo que te gusta de este tema? Pues lo que te decía ahorita, como que te da un poquito de claridad. Cuando te dicen cosas, así no las vayas como a encasillar, como que vos decís, bueno, entiendes como un poquito, te da un poquito de tranquilidad. Ok, pero antes de que llegara Maya, ¿por qué te acercaste al tema? ¿Qué te atraía de esto? Siempre me ha gustado, sabes, que como que no sé, como algo en especial, siempre he estado como buscando y mirando que hay más allá, como que más... Y dentro de todo lo que aprendiste, que hoy vamos a aprender nosotros ahorita con el experto, ¿te hubiese gustado, así como uno a veces anhela el niño o la niña, tener alguno de las tipologías? Quería niña. Querías niña, pero además querías que fuera cristal. No, no, para nada, pienso que todos son hermosos en su forma, lo único es que sí quería niña y cuando me fui a hacer la ecografía, primero me dijeron es niño y yo, ah, bueno. Y ahí mismo el doctor me dijo, no, 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 mentiras, estaba equivocado, pero ahí mismo es que no, 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 es niña y yo, eh, pero yo lo sentía, yo antes de la ecografía y todo, yo decía, es niña y lo sentía como desde el alma y sí, y era niña. Y ya con la información que tienes, con lo que has vivido, ¿sientes que es un reto mayor, un reto especial o lo ves? ¿Usted es como una mamá común y corriente? Pienso que es un reto simplemente ser mamá. Sí, más allá de... Exacto, y si somos mamás como desde la conciencia, exacto, más que cualquier cosa, porque es que tampoco los podemos, como tú decías ahorita, como encasillar, es simplemente como estar atentos, saber quiénes son y tratar como de criarlos con conciencia. Eso es el mayor reto que he tenido. ¿Te has encontrado con otras mamás, con otros niños, así también como... Con este tema. ¿Bautizados por alguna manera con uno de esos? No, sabes que es un tema que trato como con delicadeza y como yo estoy con ella en nuestro cuento y no, como nos juntábamos, socializábamos, todo, pero nunca como que pregunto, porque uno no sabe las creencias y las cosas de cada quien. ¿Qué además de la sensibilidad y la actividad extrema, para no decir hiperactividad, porque ese término ya se presta para confusiones, caracteriza a más allá de Maya, que va mostrando ciertas preferencias, ciertos comportamientos, caracteriza a los niños cristal? ¿O te, pues me imagino que has despertado un interés especial por conocer más, entonces, a los cristal? Pues, es una niña, no, pues muy activa. Como decía ella ahorita, en este momento pienso que no se ha desarrollado como todas las características. En ella, pues, como lo que encuentro hasta el momento es esto. Por eso, más allá de ella, ¿qué sabes? Sí. Ay, no, todavía no. No, 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 no te has metido lleno con el tema. No, ¿sabes qué quiero? Como que ella me lo vaya mostrando. Dejarte sorprender. Ajá, y cuando van pasando las cosas, entonces yo le pregunto a Lili, Lili, mira, he visto que tal y tal y tal cosa. Entonces ella me dice, sí, eso es característica, o me dice, tiene también unos tintes de no sé qué, pues, y ella me va hablando como... Y más allá de que sea característico y de los rasgos que ella ha ido mostrando, ¿qué le recomiendan a un papá frente a un niño, en este caso, Cristal? Pues, ¿cuál es tu manera de actuar, de relacionarse, para no entrar en conflicto? Decía, yo ahora puede haber muchas casas en las que estén en conflicto y es posiblemente que no hayan detectado, no hayan entendido por qué el niño se comporta de X o Y manera. Pues, simplemente es dejarlos ser y uno como papá estar como atento y dejarlos estar como en su ambiente. Yo, por ejemplo, trato mucho con ella, por ejemplo, con la sensibilidad, trato de no decirle, no, ahí no hay nada, no. Le digo, ah, sí, qué bueno. Salúdalo. Sí, salúdalo. Por ejemplo, que me dice, ve una niña que le da susto, entonces yo le digo, dile que se vaya, dile que chao, 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 niña. Entonces trato de pensar un poquito con ojos de niña y con ojos de niña que están. Validarlo, que ve, lo que siente. Validarlo, pero si no le gusta, entonces dile que chao, que se vaya. O, por ejemplo, con su actividad trato de no decirle, no, 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 todo el tiempo, simplemente, pues, la casa la tenemos súper adecuada, que juegue, corre, haga. A lo contrario de muchos papás que son diciendo como, no, no haga, que no juegues, entonces trato más como de tenerla en ambientes como más propicios para ella y dejarla, sí. ¿Viven con el papá? Sí. ¿Y qué dice él de todo esto? ¿O no come cuento? Ay, sí, sí, mi hija, sí. No. ¿O te deja en tu rollo o sí? No, al papá le gusta, el papá es, por ejemplo, el papá tiene manos sanadoras. Es una persona, no se mete tanto en el cuento, pero el sábado él me dice, yo sé, yo sé que tengo manos sanadoras y para ahí. Y es impresionante, pues, por ejemplo, Luis Huegra también dice, es que Daniel tiene manos sanadoras. Entonces, pienso que también de ahí viene. Los niños Cristal también son muy sanadores. Ella todavía, obviamente, no lo ha mostrado y no, 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 pues, ni tampoco, pues, se la vamos a explotar en este momento. Tócame, tócame, tócame. ¿Puede haber un antecedente familiar? Pues, yo no sé, pregúntemele a Liliana. Entró en este momento en duda. Pero, ¿en la familia de ustedes no había otro integrante que haya tenido las características que tiene May ahora? Pues, la actividad, sí, yo. Yo era igual, mi mamá me dice, es igualítico. Que era así, súper activa. Pero, y lo de sanadora, los niños Cristal son sanadores y el papá sí tiene manos sanadoras, como dice mi suegra. Pues, es un tema que causa, entonces, mucha curiosidad, incluso en ti, que apenas vas como transitando por el camino. Yo, ¿qué significa Maya? ¿De dónde salió? Maya, bueno, el nombre salió, lo conocimos por una amiga polaca de mi esposo. Y, cuando uno está buscando unos nombres, nos resonó. Entonces, como te digo, desde el principio hemos ido como, como dejar que esto fluya. Entonces, él me dijo, Maya, y yo, eh, me gusta. Le íbamos a poner celeste. Entonces, apenas me dijeron, Maya, como que me quedó sonando, lo dejé que me sonara. Y un día dije, voy a investigar qué es. Y es muy bonito porque es, pues, tiene mucho significado, según varias, pues, mitologías. En una de ellas es como la, la diosa de la fertilidad, la diosa de... O sea, abuela de trillizos, más o menos vas a hacer. Más o menos. Y es súper maternal. Es impresionantemente maternal. ¿Y sí? Sí. Con sus muñecas y demás. Sí, y los arrulla, y ella va y coge, y les pone cobija. ¿Qué estará buscando? ¿Qué busca el Maya por acá? Y tiene muchos significados súper bonitos. Entonces, aparte de que resonó el nombre, nos gustó. Pues, sí. Y tiene mucho significado muy bonito. Pues, perfecto. Muchas gracias y bienvenida, entonces, también a Aprender de la Malo en nosotros. Para que conozcamos un poco más de este tema, que tiene tanto de curiosidad como de interesante. Y, pues, hoy vamos a tratar de resolver todas aquellas dudas que puedan desprenderse. Hay, además, yo no sé si se diga sí, me perdonan, ya vendrá la experta. Categorías, no sé, pues, nombres para nombrarlos, denominaciones, ya lo hablaremos, lo aclararemos para salir de la ignorancia en este tema. Pero hay varios que tienen características diferentes y que trataremos de hacer un repaso por cada uno de ellos, pues, para que entendamos si hay en la casa uno de ellos. Y más allá de, como decíamos, encasillarlo, pues, saber abordarlo y un poco conocer lo que se nos viene, el reto que se nos viene como padres de uno de estos niños. Nos vamos a ir al corte, Leo. Nos vamos al corte con la frase, corta, concisa, pero muy diciente. Ya volvemos a paso a paso. Nuestra frase nos dice, no vemos las cosas tal como son, sino tal como somos. De el tamu, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Santiago y Maximiliano están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto TV. Además, porque estamos esperando, tenemos, seguimos sumando los videos que nos han enviado de Juego en Familia para hacer la entrega de los libros que tenemos pendientes de Luz Miriam Guerra. Uno de ellos, Cómo crear hijos estables y felices, el otro libro acerca de la mujer. Las mujeres tenemos valor, no precio, si no estoy mal, era el título y pues lo entregaremos el lunes entre quienes hayan enviado durante estos días sus fotos o videos de Juego en Familia. Muchas gracias, participaron muchos por lo que he podido ver y pues rico tenerlos entre nosotros, más allá de que ganen o no, pues estar aquí en la pantalla, pues para nosotros mismos es un súper privilegio. Así que, de nuevo, gracias. Hoy hablamos de los niños de la nueva era, Leo, y pues de una vez, démosle la bienvenida a nuestra experta. Doctora Ángel Olomar. Liliana Moreno Arango, experta en terapia con Ángel. Liliana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Aquí con muchas, muchas inquietudes. Muchas preguntas. Muchas preguntas porque, bueno, hemos oído hablar de los niños de la nueva era, muchas denominaciones, se encuentra uno con muchos conceptos como esos de los que hablábamos al principio, que vienen es a salvar el mundo, entonces uno no sabe realmente de qué tipo de seres estamos hablando. Pero empecemos por el principio, ¿qué son? Pues básicamente, a rasgos generales, ¿no? Mira. ¿Qué son los niños de la nueva era? Los niños de la nueva era son seres con una conciencia muy diferente al común. O sea, no todos los niños pertenecen a la nueva era. Y decimos niños porque desde el 2000 se amplió la cantidad de bebés naciendo como con estas características, pero en realidad los primeros seres de las estrellas que empezaron a nacer fueron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya hay adultos, hay adultos índigo, hay adultos cristal, hay adultos arcoiris. Lo que pasa es que al tener más conciencia en este momento, sabemos más de los niños y somos más conscientes para ayudarlos en su crecimiento y en su desarrollo. ¿Y quién los descubrió? ¿Por qué? ¿Por qué se nombraron? ¿Por qué hubo que hacer como una categoría especial para estos niños? Porque más allá de segmentarlos y hacerlos diferente, era porque cada uno trae una misión específica. Entonces, claro, los índigo, por ejemplo, se dicen índigo porque su aura es índigo, es como azul y morada, ¿cierto? Entonces, estos niños vienen a abrir caminos, a romper paradigmas. Entonces, así como decimos, es mujer, es hombre, es blanco, es negro, es índigo, no lo es, ¿cierto? Pero no, por eso lo importante con estos niños no es segmentarlos o criarlos desde la competencia o la diferencia. La idea con estos niños es criarlos desde una unidad. Ellos no son mejores por ser índigo, cristal, arcoiris o diamante, o en este caso rubí. Son niños simplemente con unas características que tienen una misión diferente. Lidiana, ¿qué válida es esa teoría? ¿De dónde aparece? ¿Eso es un asunto de creemos o no crees? ¿Tiene que ver con la psicología, parapsicología? ¿Es un tema religioso, esotérico? En realidad tiene que ver con energía. Se puede llamar nueva era, se puede llamar de muchos temas, ¿cierto? Pero más allá de como lo quieras llamar, mira que por ejemplo, Marce no tenía mucho conocimiento sobre que era índigo, que era cristal, pero ella sola se da cuenta que su niña se comporta diferente al común de los niños. No la hace mejor ni peor, simplemente diferente. Entonces ella empieza a buscar, empieza a sentir y entonces hay unos que dicen, no, es que ya, es que los niños nos vinieron a enseñar, es que mira que ahora los niños son como adultos en viejito. Entonces por eso mismo, cada vez crece más este tema, cada vez hay más conciencia, cada vez se expande más, porque la misión de nosotros como papás es venirlos a dejar libres para que ellos puedan cumplir su misión. Complejo esto, ya iremos conversando, vamos a la línea. Está Paola con nosotros, 268-6033, mamá de Isaac. Paola, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Isaac? 18 meses. 18 meses, muy bien. Niño índigo, niño de la nueva era, ¿tienes alguna inquietud, una experiencia? ¿Qué nos quieres contar? Sí, tengo una inquietud. Lo que pasa es que, a ver, como la participante anterior, el niño también ve cosas, pero, por ejemplo, pasó una vecina y ella mismo se entró corriendo del miedo y ha pasado tres veces. Y, por ejemplo, yo lo dejo en la cama dormida y se me levanta y me busca. Entonces, al contrario, de pronto no veo lo bueno, sino lo malo, de pronto, y le es como nerviosito. De pronto, para saber si, de pronto, es que sí alcanza de algo o qué. Porque, ¿dónde esté? Si está en el baño, se entra conmigo para el baño. Si está en la cocina, se mete en los gabinetes, juega por todas partes, pero siempre al pie mío. Entonces, yo le he tratado de darle mucha seguridad, explicarle, estás con mamá, no te va a pasar nada, Dios nos protege, siempre le enseño todas las cosas buenas, pero tengo la inquietud. Paola, muchas gracias. No, no tengo ni idea. Aquí sí estoy preocupada. ¿Cuál es el característico ese Tebón? Mira, si tú eres un niño de 18 meses y finalmente ves, llámese un ángel, un muerto, un hada o un elemental, lo que quieras, te va a dar susto. Porque si a uno, como un adulto, medio vea alguna cosa y uno se espanta, ahora dime a un niño de 18 meses que no le han dado las herramientas para poder decirle, mira, eso es normal, o mira, dile no. O sea, obviamente los niños nacen con este chakra, este punto energético muy abierto. Y al tenerlo abierto, tienen la capacidad de ver lo bueno y lo no tan bueno. Uno es un grande filtro. Sí, y uno desde niños les puede enseñar, simplemente con que tú le digas, cada vez que veas algo, di la palabra no, la palabra no es como la llave mágica que tienen para que ya se le cierre y lo dejen de molestar y él deje de ver. Sí deberías hacer una limpieza en la casa, porque obviamente es ayudarle también al niño de que su espacio cada vez esté más limpio, de que no hayan energías muy densas y muy pesadas. Entonces sí, la primera recomendación es hacer una limpieza en la casa y segundo, empezarle a enseñar que la palabra no es la más poderosa que tienen para poder empezar a segmentar las cosas que están viendo. Como la cruz ante los vampiros. Casi. Sí. Ese es el no. La kriptonita para Superman. Esa es la palabra no. Yo vuelvo al tema inicial de por qué se dice que estos niños vienen a salvar el planeta. Uno lee, algunos escritos dicen que es como el segundo, el siguiente paso en la evolución humana. Porque es muy fácil echarle la culpa o echarle la responsabilidad a otro y no a uno mismo. Delegarla, ¿no? Sí, claro. Y claro, como son niños más puros y más conscientes, obviamente es más fácil para ellos venir a decir, ellos vienen a salvar al mundo. Pero es tan bonito que a partir del 2000 estos niños venían tan evolucionados que se retrasaron por quedarse ayudando a los papás. La primera generación más fuerte que llegó de índigos, cristal, arcoíris y diamante, que fue en el 2000, toda se quedó retrasada. ¿Por qué? Por ayudar a los papás que no habían hecho ningún proceso de conciencia para poder avanzar. A partir del 2012 llegó otra generación más avanzada que dijo, ay no, yo sea, como venga, despeguémoslo. Yo no puedo avanzar. Si nos enseñaron que era amor y la fidelidad, un bebé no va a avanzar si ve que papá o mamá están estancados. Entonces, por eso mismo, se devuelven a comer el papá o mamá para poder avanzar con ellos. Y desde el 2016, por eso desde el 2016 ya hay tantos problemas de infertilidad, porque dijeron, si papá y mamá no han hecho un proceso de sanación o de conciencia, no van a entrar bebés. Son tan evolucionados que deciden ellos cuándo vienen al mundo y cuándo no, de alguna manera. Sí, sí, porque de verdad están pidiendo ayuda para no retrasar más. O sea, ellos ya vienen en un nivel, ponle, cargados en un 50% y nosotros estamos en un 17. Entonces, es como empezarlos a retrasar y ellos, no, ya, venga, caminemos más rápido. Entonces, por eso es el salvador. Siempre vamos a buscar un salvador externo y quitémosle la responsabilidad a estos niños y seamos conscientes que es que ellos te vinieron a enseñar a ser papá. Tú no lo viniste a enseñar a ser hijo. Pues yo, un niño de la nueva era, sí esperaría por lo menos a que pasen las elecciones y el mundial para venir al mundo. De tomaría de tiempo. ¿Y cuál es la misión entonces de estos niños? Mira. ¿A qué vienen al mundo? La de los índigo vienen a crear conciencia y a quitar paradigmas. Entonces, a quitar paradigmas de política, de religión, de estructuras que estén muy ancladas porque para él eso no tiene razón de ser. Y es tan fácil como, ve y saluda a la abuelita y él te va a mirar como, no, o sea, ¿por qué? ¿Cierto? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Si tú le explicas el para qué saludar a la abuela, él lo va a entender. Entonces, si lo vamos a hablar más claramente, los niños índigos son aquellos que vienen como con machete en mano a quitar toda la maleza y a empezar a tumbar para que luego venga el cristal, que los primeros que llegaron fueron los hippies, los cristal son sanadores 100% y son amor, son como corazones con pata caminando para que ellos siembren las semillas del amor, ¿cierto? Y ese amor no es amor de pareja, yo me amo, no, es un amor que significa crear. Ellos vienen a sembrar la semilla de crear, ¿cierto? Entonces, por eso son muy artísticos. Los niños cristales son muy artísticos y no les gusta mucho la cantidad de gente, o sea, como que haya mucha gente, no. Entonces, ahí vienen los niños, los niños con autismo, con síndrome de déficit de atención, no tienen nada de eso, simplemente son niños cristales que están desconectados de la tierra y su atención está puesta en otra cosa. Y entonces, esos diagnósticos que apuntan, pues incluso con estudios médicos, ¿qué pasa? Sí, porque es que de verdad el cerebro sí empieza a producir unas hormonas o unas, sí, llamémoslo hormonas, sí empieza a producir unas, por ejemplo, empieza a producir más dopamina que otra cosa, entonces se vuelven niños más cristales. O sea, si le examinamos el cerebro a Maya, Maya va a presentar una hormona que es la dopamina más que otra, o sea, científicamente sí está comprobado que son estos niños, pero obviamente racionalmente le van a dar un nombre para que lo podamos entender, o sea, no le van a decir, ay sí, mira, es que tu niño es cristal y está desconectadito de la tierra. Pero entonces, desde la medicina existe una medicina, oiga la redundancia, para tratar, entre comillas, a estos niños. Pero a estos niños, al tratarlos con medicina, se bloquean, se les bloquean los dones y las capacidades que tienen, porque lo que le estás inyectando al cuerpo es químico, entonces le estás quitando el balance que él tiene, que para él es perfecto, para cuadrarle otro balance que él no es. ¿Y qué propone frente al comportamiento anormal, así juzgado por la sociedad, por el sistema educativo además, para que encajen de alguna manera, para que puedan vivir libremente? Hay muchas herramientas, no tan tradicionales, pero sí un poco más holísticas. Estos niños inicialmente se deben conectar más a la tierra, entonces en la casa uno puede empezar con alimentación roja, tomates, fresas, cerezas, o sea, con todo eso. ¿Seguimos con los cristal? Sí, seguimos con los cristal. Se pueden anclar, hacerles masajitos en los pies. La magia de los niños cristal, de poderlos conectar, llámese un niño autista, llámese un niño con déficit de atención, es simplemente ponerle su atención en algo que les sirva para construir. Recuerda que son niños desde el amor, y el amor llamado como creación. Entonces, si tú le vienes a mostrar un mundo lleno de violencia, si tú le vienes a mostrar un niño lleno de problemas y todo eso, él se va a encapsular mucho más. Si tú le muestras una naturaleza, si tú le muestras una vida más tranquila, como que las cosas lindas de esta vida, él se va a empezar a desconectar para coger tierra. ¡Qué interesante! Vamos a la línea porque está linda con nosotros, abuela de David. Linda, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene David? Tres añitos. Tres añitos, muy bien, te escuchamos. Yo tengo una inquietud para la experta. Por favor, ¿cómo se puede hacer una limpieza o qué se puede hacer? Gracias, linda. Muchas gracias. Pues mira, la limpieza se puede hacer de diferentes formas. Hay una muy básica que es con lo que tengas en tu casa. Si tienes sal, pon cuatro platicos de sal en las cuatro esquinas y luego la recobes y eso lo limpias. Si no, saumerio. Si no, puedes poner con vinagre blanco. Puedes poner un atomizador con vinagre blanco y empezar a limpiar toda tu casa con vinagre blanco. El limón también sirve para limpiar, el palo santo, el saumerio. Hay una hierba que se llama salvia que también sirve para limpiar. ¿Alguna señal que le indique a uno que es momento de hacer una limpieza en la casa? Sí, si tú te bañas todos los días, la casa energéticamente se debería limpiar todos los días. Porque es que tú vas caminando por la calle o en tu trabajo o en el colegio y te vas cogiendo las energías de las demás personas, del que peleó con la esposa, del que se chocó en la esquina y tú llegas a la casa y todo eso lo absorben los zapatos. Y tú llegas a la casa y caminas por la casa con los zapatos y te acuestas en tu cama con los zapatos. Entonces, todo tu ambiente se empieza a contaminar. Entonces, por eso mismo, ponle que no lo hagamos todos los días, pero al menos una vez a la semana sí deberíamos hacer una limpieza de energía en nuestras casas. Ok, tengo una pregunta, pero quiero hacerla cuando terminemos. Índigo, cristal. ¿Arcoiris, diamante y desde el 2016 rubí o niños dragorrosos? Entonces, pasemos al arcoiris, que es el siguiente. Si estábamos hablando que los índigos están conectados más en la tierra, los cristales son más conectados de acá para arriba, los arcoiris son conectados cielo y tierra. Son niños súper prácticos. Neutros, entonces. Sí, son niños súper prácticos que le van a decir al cristal, ay, muévete, tanta sensibilidad me alborota, muévete, muévete, ¿cierto? Son niños que tienen un poder de materialización súper grande. O sea, te dicen muñeca, muñeca y muñeca aparece, ¿cierto? Bucito de osito, busito de osito le aparece y tú no sabes cómo. Entonces, al tener tanto poder de materialización, el ego se les empieza a subir. El desafío con los papás es mantenerles el ego a raya. Luego vienen los diamantes. Los diamantes hay uno en un millón. O sea, son súper contaditos porque son tan mágicos que de verdad no se necesitan muchos para tener un niño diamante. Los niños diamantes son aquellos que vienen desde su existencia a conectar con la divinidad a todo su alrededor, pero no porque él te lo diga, que te lo viene a conectar, sino desde su misma energía tú quieres buscar y vas a llegar a conectarte con una divinidad. ¿Hay un niño diamante que ya sea adulto referente? Que sea renuncia. No, adulto referente no, pero sí, por ejemplo... O sea, son tan difíciles de coger como los diamantes de los multimédicos. No los oye mencionar de todos porque no conoce a ninguno. Luego tiene un rayón con los multimédicos. Mira, generalmente están muy guardados porque los están protegiendo, pero sí hay uno que lo podemos ver que es el hijo de Angelina Jolie, la que es niña, que es niño, ese es un diamante. Él es un diamante. Ella es una diamante. ¿Y entonces qué hace? ¿Cuál es su misión? Su misión sola, mira que ella solita, él, ella, bueno, sí, como quiera ser, ella solita, desde el seguir su intuición, desde el, no es que yo soy un niño, y el del vivir así, ¿cuántas personas o cuánto movimiento no ha causado a su alrededor? Sin ella decir, déjenme ser quien vine a ser. No, mira que desde la existencia de ella ha transformado conciencias a su alrededor, básicamente las de sus hermanos, las de sus papás, las de sus abuelos, y ya la de nosotros que la vemos pues como de ahí. Como referencia. Sí, entonces eso lo lleva a decir a uno, yo soy quien quiero, pues mira a esa niña tan chiquita, ya sabiendo qué quiere ser, teniéndolo tan claro y defendiendo como lo que es, pero no te dice, tú estás malo, tú estás bien, ella va por su mundo, consciente de quién es, y no se mete con nadie. El hecho de que nos llamen dos Isaac, hoy al programa tiene algo que ver con las energías, la conexión. Sí, porque es que tenemos que tener claro que por eso los nombres se ponen de moda, porque es que el nombre de las personas es la misión de vida. Entonces, cuando uno tiene un propósito, Isaac significa regalo de Dios o enviado de Dios. Más allá de un Dios de una religión o algo, Dios significa una energía de amor, una energía de creación. Aquí nos están hablando de una energía de creación, o sea, que estos niños Isaac seguramente los están bloqueando bastantico y lo que están pidiendo es, ayúdenme a crear, por favor. Por eso los nombres se vuelven de moda. Isaac, además significa la risa. Bueno, me gusta mucho y recuerdo mucho el significado de Isaac. María Isabel, mamá de Isaac, está con nosotros. Te escuchamos, María Isabel. Hola, buenas tardes, ¿cómo te encuentran? Muy bien, María Isabel. Con esta introducción que hizo Lili, ¿respondió quizá a tu pregunta? Sí, más o menos. Lo sospeché. Cuéntanos. Bueno, mira, yo quiero comentar algo y por ahí derecho, pues como que me quiten tantas dudas que tengo. Isaac tiene 18 meses. Todos de 18. Isaac empezó a hablar demasiado temprano, pero entre sus primeras palabras siempre, primero fue la niña, la niña, la niña, siempre, siempre, habla dormido, aparte de eso, él se queda solo jugando y él es peleando constantemente, retira los juguetes como queriéndoselos quitar a alguien. Y es demasiado espiritual, Isaac ya le echa la bendición a todo mundo, Isaac ve una iglesia y lo primero que hace es echarse la bendición. Y es amén, 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 amén. Él ve un padre y corre a echarse la bendición. Entonces quisiera como saber si de pronto tiene algo en especial o cómo lo puedo tratar. María Isabel, muchas gracias. Lili. Seguramente. Todas y toda tuya. Todas y todas. Todas y todas las cosas. minuscule, las cosas que te doy la vida a las personas. Entonces, es muy normal que como les hable ahorita, traigan este punto energético muy despierto, entonces tu misión, empezando por este niño, es comprarle una piedrita amatista para empezarlo a calibrar y que él empiece a decir no a todo aquello que no quiere. Pero en este momento los niños están despertando mucho más rápido, están teniendo conciencia mucho más rápido, Entonces, lo único que te pide es, ponme atención y déjame ser y déjame conocer, porque vengo a tumbar estructuras que tú ni siquiera tienes en tu cabecita. Esas definiciones son definiciones únicas. ¿Es cristal, síndigo o digamos hay cristal, no sé, cristal bacará, polarizado, blindado, distintas diferencias? Hay cristal verde, cristal amarillo y cristal rosado. El cristal rosado, siendo muy escasos todos. Sí, sí, y el color es dependiendo de Laura. Y de la misión, por ejemplo, Maya, la bebé que tuvimos, es una cristal sanadora, es cristal, ella es cristal verde con tintes amarillos. ¿Qué significa esto? ¿Qué parte de su misión viene a sanar a través de la abundancia? Entonces, cristal amarillo, tienen un tema de sanación con la abundancia, abundancia espiritual y abundancia material. Verdes son cristales sanadores, seres que vienen a sanar. Amarillo, 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 y toda abundancia. Por lo menos en el collar, bueno, y por lo menos en el collar y vea un poquito. Verdes son seres sanadores, o sea, que más allá de que hagan una técnica de sanación, su sola presencia es sanadora. Ahí vamos, ahí vamos. Y los cristales rosados vienen a enseñar amor. Ok. ¿Nos faltaban los rubí? Los rubí o los dragorosa que empezaron a nacer a mediados del año pasado. Son seres muy nuevos, son seres contaditos. ¿Ya conoces algo? Sí. Pues son bebecitos. Sí. Chiquiticos. Y estos rubí vienen con una misión muy especial. Si tú lo trasladas a dragorosa, que fue el primer nombre que nos dieron, son bebés dragones rosados. Es decir, dragones del amor, dragones que vienen a cuidar el útero de la madre tierra. Vienen a cuidar la madre tierra. Y los dragones son los volcanes, por eso hay tanto volcán despierto en este momento. Están despertando a todos estos niños que están naciendo. Y estos niños que están naciendo con esas características, ¿vienen a qué? ¿Y cómo lo hacen? A ayudar en el proceso de creación de la madre tierra. O sea, si nosotros estamos evolucionando y creciendo y aumentando nuestra conciencia, el planeta tierra también. Medioambientales más o menos, por ahí va su corriente. Sí, medioambientales, pero no tienen que ser ecologistas o algo así. Tienen un, pueden ser rubí sanadores y que a través de su sanación ayudan al planeta a subir su vibración. Eliana, cuando dices, ese fue el nombre que nos dieron para referirte a los rubí, ¿quién determina eso? La vibración. La vibración. La vibración. A mí, en mi caso personal, me la dan los ángeles, porque son como mi conexión directa. Llámele ángel, dios, o sea, iluminación, como cada cual lo quiera llamar. Pero en mi canal, o sea, me hablan en esta frecuencia y en esta sintonía para yo poder ayudarlos. Porque parte de mi misión, yo nací siendo índigo y fui evolucionando a cristal. Hoy en día soy una cristal de amor, sanadora, que parte de mi misión es ayudar a despertar a los papás para que dejen ser a estos nuevos seres. Ahí va mi pregunta que dije que tenía ahora y que primero quería hacer el recorrido por cada uno de estos niños. Y es, ¿cuál es entonces nuestra función como padres de ellos y por qué es importante descubrir si es índigo, si es cristal? Porque lo puedes apoyar en el proceso de crecimiento tan básico como el del colegio. Tú luego vas a entrar a un colegio y es la duda de, tú lo quieres entrar al que mejor él se sienta, ¿cierto? O al que tú creas que es mejor para él. Pero en específico a un ser cristal no le va a servir un colegio donde haya mucha gente. Entonces desde el conocimiento de que yo sé que mi hija o mi hijo es cristal, yo le voy a buscar más un colegio que sea más artístico, que sean más poquitas personas. Entonces no es para bloquearlos, sino para ayudarlos mientras que uno los pueda ayudar con la alimentación. Es básico, o sea, estos niños, por ejemplo, los índigo tienen ataques de ira, les dan ataques de ira. Entonces es porque están muy rojos, el morado lo conforma azul y rojo. ¿Qué significa? Que le falta azul. Entonces vístelo de azul, dale más alimentación morada, azul. Eso le sirve para que el niño se mantenga en unidad y él vaya haciendo lo que tenga que hacer. No para meterse así, tú eres cristal, entonces vamos a hacer con las manos, vamos a jugar con las manos. No. Lili, esto de cierta manera me gusta por el tema también, digamos, médico, que se toca, que está de moda. Estos diagnósticos, pues obviamente déficit de atención y lo que sigue de ahí para allá, autismo y bueno, un montón de denominaciones. Y a mí me gusta el tema porque puede ser, puede que crean, puede que no crean, puede que les interese, puede que solo les dé curiosidad y se le acaba el programa y ya. Pero puede ser una opción para muchos papás que han luchado enorme con sus hijos, que se han desgastado, que se preocupan, que sufren. ¿Y qué ha pasado? Me imagino que te ha pasado, te han llegado niños con diagnóstico, medicados y cambian completamente el proceso. Y cambian completamente y cambia, más allá de que cambia el niño, cambia el núcleo familiar. Porque es que cuando un niño lo diagnostican con algo médico, dito un autismo, toda la familia es en función del niño. Papá en función del niño, mamá en función del niño, si tienen hermanos es en función del niño. Cuando entendemos que todos podemos ayudar desde nuestro punto a que él venga a hacer lo que tiene que ser, pero nosotros podemos continuar nuestra vida, de verdad se arregla toda la familia y es mucho más fácil el vivir día a día con estos niños. Entonces, por ejemplo, desde este punto de vista, ¿no hay niños, no existe el autismo? No, no. En realidad no existe ninguna enfermedad. Todas las enfermedades son llamadas de experiencias que no hemos cumplido, o sea, de algo que nos falta. Entonces, cuando ya nos entra en el cuerpo un dolor, una enfermedad o algo, es, vea, usted no puso cuidado cuando le estábamos diciendo y sí le pone cuidado al dolor, bueno, vaya a buscar qué es. Sí, me entiendo, o sea, cuando ya entra una enfermedad al cuerpo, es porque traspasó 72 capas que nosotros tenemos, imagínate la grandeza, para que me duela la rodilla, me duela el codo o me diagnostique en síndrome de autismo, ¿cuántas capas tuvo que haber pasado para que me dijera, vea, le falta esto por sanar, le falta esto por hacer conciencia? Tengo dos preguntas, a ver después del corte, porque tenemos que ir a una pausa, ya volvemos, vamos con grandes citas pequeñitas. Cuando sea astronauta, quiero ir a la luna y voy a hacer lo posible por llegar en luna llena, eso lo dijo Irene a sus ocho años, será que índigo, arco iris, ya lo veremos, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Benjamín y Mía están en nuestro Mámarasí de Paso a Paso, seguimos hablando hoy de los niños de la nueva era, tenía una pregunta Liliana con la que no fuimos a la pausa y es, hablaste en un momento de que se puede haber una transformación, ¿cierto? De inga, de índigo a cristal, ¿esa es una transformación natural o los padres pueden ayudar en eso o se pueden preparar para eso o no? Natural. O sea, yo nací índigo porque venía a tumbar estructuras en mi familia, pero trascendí, evolucioné a lo que vengo a hacer en realidad que es cristal de amor. Si yo tengo un hijo índigo, ¿no puedo pretender convertirlo en arco iris? No, se puede quedar índigo toda la vida. Y si yo como padre soy índigo, cristal, tengo alguna de esas, ¿eso facilita la educación, la relación o puede haber un choque? Si tienes conciencia, la puede facilitar, si no tienes conciencia, el niño te va a venir a ser gemelo, es decir, me va a mostrar todo aquello que no me gusta de mí, para que tú lo puedas sanar. Es mi gemelo mostrándome al frente todo lo que no me gusta de mí, entonces es más fácil echarle la culpa a él que a mí. Es saludable reconocernos también nosotros como padres que somos. ¿Y hay alguna manera que nos ayude a identificarlo o necesariamente tenemos que ir donde Lili, a que nos diga, mira tu hijo? Se puede identificar. Los niños, y es muy fácil para que hagan este tip, cojan cuatro colores, ¿cierto? Cogen un morado, cogen un rosado, cogen un, puede ser amarillo, y cogen uno rojo, ¿listo? Y cole, cole otros dos, uno negro y uno blanco y uno gris, que no significa nada. Seleccione y le dile, coge el que quieras y pinta. El color que coja el niño, por su intuición, lo va a tener, pero primero pídale a la energía, o sea, pídale permiso a la energía de él, que le cuente qué es para que usted le pueda ayudar. Entonces, antes de que usted lo ponga a coger los colores, usted le diga, por ejemplo, al de ahorita, Isaac, Isaac, tú me permites, por favor, mostrarme qué tipo de alma eres. Coge los colores, escoge. Si le cogió el blanco, el gris o el negro, no es ninguna de estas características. Pero hay ciertas edades, porque si yo en ese momento lo voy a hacer con mis hijos... No, él simplemente lo puede rayar. Sí, pero yo sé, yo sé en este momento que mi hijo mayor va a coger el rojo y mi hija menor va a coger el rosado, pero pues son sus colores favoritos. Pero es que te están mostrando algo, los niños hablan a través de la expresión de las manos. Entonces, por eso en las terapias con los niños, al niño no se pone a hablar. ¿Qué te va a contar, por ejemplo, Maya, en una terapia? Nada. Pero si tú le pones una hoja y unos colores, ella te va a contar todo, cómo está papá, cómo está mamá, qué es lo que está viendo en papá, qué es lo que está viendo mamá y cómo se está sintiendo ella. Entonces, cuando tú le pides eso, tú ya estás guiando la intención y la energía del niño a si el color favorito sea el rosado, a lo mejor va a coger otro. Porque tú ya pediste permiso de que te mostrara qué tipo de alma era. Dame permiso de conocer qué tipo de alma eres. Sí, dame permiso de conocer qué tipo de alma eres para yo poderte ayudar. Liliana, en caso de partos múltiples, gemelos, mellizos, trillizos, si uno viene índigo, pueden venir de distintas denominaciones, ahí mezcladitos, puede no venir ninguno, todos de los mismos. Pueden venir mezclados, puede venir uno sí, uno no, o sea, eso es dependiendo del alma, no dependiendo del cuerpo, eso no depende del cuerpo, depende de tu alma. Y las almas son como racimitos de uvas, si tú vienes a ser una uva isabelina, naces siendo uva isabelina, así vengas con un gemelo siendo uva verde, no tiene nada que ver. El que nació para uva pasa, así que viene también. Hay manera también de decir, pues entendiendo de que no son mejores ni peores, entendiendo que no son mejores ni peores, simplemente no, mi hijo es, pues no pertenece, no pertenece. Y no tiene que pertenecer, y es mágico igual, y tiene una misión igual, y tendrá otras herramientas. Pero me refiero, me refiero a que el tema es un poco complejo, o sea, la línea es muy delgada, pues mi niño es activo, pues todos los niños son activos, mi hijo es sensible, pues sí, hay unos más que otros, pero por lo general los niños son, ven un animalito, ay, sí. A veces hasta contradictorio, pueden tenerlo. El papá está llorando, y ay papá, porque sí, sí, ellos entonces. Y más allá, no lo fuerces a tratar de ver qué es, espera que él evolucione, y él vaya creciendo, y él solito va a ir mostrando, va a llegar a una etapa, que es de los seis a los siete, que él se va a cerrar. Sea lo que sea, si es algo, se va a cerrar. ¿Por qué? Porque va a entrar a un colegio, o va a entrar a una institución, donde él se tiene que mimetizar para poder adaptarse. Entonces, si es un niño muy sensible y todo eso, se cierran un poquito y pierden muchas veces esa capacidad. Pero la vuelven y la abren, no, es adaptarse. El que se adapta, sobrevive, ¿cierto? Cama leónico. Total. A los 14 años, ellos vuelven a pasar una transición de despertar y empiezan a despertar, pero a los 15, 16, 17, que es otra etapa de adolescencia, vuelven y se cierran. Vuelven y se cierran. Y cuando le corresponde que se despierte para hacer su misión de vida, se va a despertar. Uno muchas veces cuando habla de estos temas, pues ve todas estas características que has nombrado como potencialidades. Los padres tenemos la responsabilidad como de potenciarlas, como su nombre lo dice, o hay que intervenir cero. Entonces, tampoco valdría la pena necesariamente saber si son o no son, simplemente que sean niños que crezcan. Simplemente, por eso te dije, en la observación está la clave de la crianza de estos niños. Ok. Obsérvalo simplemente, obsérvalo que le gusta jugar, obsérvalo que le gusta comer, obsérvalo si él se calma más cuando sale a la naturaleza o se calma más jugando fútbol. Obsérvalo si cuando toma leche se vuelve más reactivo, o sea, es de pura observación. Observándolo, tú ya sabes que si la leche lo pone reactivo y peleón, déjale de dar leche. ¿Cierto? O sea, más allá que sea índigo, cristal, arcoíris y diamante, todos tienen unos condicionamientos con su alimentación, con su educación. Pero por eso te digo, si tú lo observas, él te va a dar las claves. Él te vino a enseñar a ser su papá. Entonces, tú eres perfecto, no tienes que buscar en ninguna parte. Si tú no sabes de este tema y tienes un niño así, pídele al universo que te mande las herramientas para tú poderlo ayudar cuando lo necesites ayudar. Te llegará un libro, te llegará una Lili, te llegará una película o te llegará alguien. Un paso a paso. Un paso a paso que te guíe y te ayude. Lili, esto nos da pie para otro programa, pero pues tenemos que despedirnos. Y me refiero a esto, no a este tema, aunque también, sino a lo que te voy a preguntar. ¿Qué relación tiene el tema con los ángeles? Todo, todo porque ángel significa mensajero de luz, energía. Entonces, si estos niños son energía, tienen toda la relación. Los ángeles de estos niños se llaman Metatrón. Es un arcángel que cuida a estos niños, especialmente. No estaba tan lejos yo del metahumano, así de bien. Ahí está, 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 ahí está. Pues Lili va a tener que volver para que hagamos el de los ángeles también, los niños, los ángeles. Con el mayor de los gustos. Ay, qué rico. Ángeles en familia. Ángeles en familia, listo. Ella solita se comprometió. Pero agéndela, por favor. Muchas gracias a ustedes que tengan un feliz fin de semana, que se disfruten, observen a los hijos atentamente, déjenlos ser atentos, acompañando, disfrutándolos, viéndolos crecer. Ellos serán lo que tengan que ser. ¿Lo dije bien? Total. Muy bien. ¿Qué más dice uno? Nada más. Chao, chao. Chao. Feliz fin de semana. Chao. El parto es cuando la mamá tiene la barriga. El bebé. Tomar testero del bebé. Cuando el bebé quiere salir. El peito. Los bebés muermen. Es una cosa que se ha ido bebé.